Hola comunidad, estamos acá con Ileana, ya la han visto en el video anterior de autoestima y bueno, siempre se presentan dificultades a la hora de cambiar. La principal y la base, la raíz, es la autoestima. El empezar a valorarnos es lo que se habló en el video anterior y hoy vamos a hablar de algo realmente muy importante que yo lo detecto más que nada Ileana en los pacientes que ya empezaron, que lo han hecho bien, que han visto sus primeros kilos bajados la primera semana, la segunda semana y algo empieza a fallar en ellos y es así realmente, algo empieza a fallar que hace que no prospere y que se pierdan en el camino y que se queden y considero, consideramos, ya lo hemos hablado, que uno de los puntos principales para hablar hoy es sobre el compromiso, ese compromiso con uno mismo. ¿Cómo lo manejas ese tema, Ileana? Mira, lo manejo desde dos lados, lo manejo desde lo conceptual, desde lo que se acerca, que es el coaching, pero también lo manejo desde el punto de vista personal porque nada de lo que le pasa a nuestros amigos me ha dejado de pasar a mí. El tema del compromiso se vincula mucho al tema de la autoestima. Esto tiene que ver con de qué manera vamos a robustecer nuestra autoestima y nuestra autoestima y nuestro poder personal se ve incrementado cuando logramos cumplir con los compromisos que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Pero cuando uno lo rompe, eso es lo que pasa, lo rompen y se pierden. Es que, primero, hay un tema que tenemos que ver, que las personas que estamos en este proceso estamos muy llenos de excusas, tremendamente llenos de excusas para no cumplir con aquello a lo que nos hemos comprometido. Porque es el cumpleaños de mi sobrina, porque no tenía lo que tenía que comer, porque no tengo tiempo, porque esta dieta no me permite compartir con mis amigos. Cuando nosotros estamos haciendo esto, cuando estamos marcando que las circunstancias que nos impiden cumplir con nuestros objetivos están afuera, no nos estamos dando cuenta que hay tres dedos que nos apuntan a nosotros porque, finalmente, somos los únicos responsables de nuestro comportamiento. Acá es importante saber que el compromiso es la palabra puesta en acción. Cuando yo digo que voy a hacer algo... Perdón, me quedo con esta frase que me encantó. El compromiso es la palabra puesta en acción. Exactamente. ¿Cómo se dice? Si yo tengo que venir acá, lo voy a poner con un ejemplo, si yo tengo que venir acá a las nueve y media de la mañana y te llamo a las nueve y cuarto para decirte que, mirá, no me di cuenta, pero me salió un compromiso y tengo que llevar a mi hija al médico, evidentemente mi compromiso no está puesto en esto, está puesto en lo otro. No hay ni bueno ni malo, simplemente donde está nuestra acción está nuestro compromiso. Uy, estás diciendo palabras, frases muy buenas, ¿eh? Anoten, chicas. Donde está nuestra acción está nuestro compromiso. Y no quiere decir, fíjense, que sea bueno ni malo. Cuando nosotros vamos a un lugar y decimos, mirá, no pude evitar dejar de comer las cosas que no debo, por ejemplo, porque no había otras cosas o porque tenía mucho hambre, lógicamente en ese momento nuestro compromiso estuvo o en comer, en la satisfacción de comer o en no pasar hambre, pero no estuvo el compromiso puesto en no comer y en cumplir nuestra dieta. En lo real que es hacerlo por vos. Y eso tiene que ver cuando nosotros reconocemos que el compromiso, la obligación de hacer algo viene por nosotros mismos y no porque nos es impuesta. Cuando uno se compromete consigo mismo, lo importante es llevar en el mundo de lo físico, hacer las acciones. Las acciones, esa palabra me encanta, el compromiso igual acción. Exactamente. Lo que haces define tu compromiso en base a lo que estás haciendo. Es excelente. ¿Y qué consejos y qué herramientas, Ileana, les das a aquellos que todavía les cuesta alcanzar, les cuesta generar el compromiso para poder hacer adecuadamente las acciones que tienen que hacer para llevar esta alimentación inteligente? Bien, por de pronto saber si lo que nosotros queremos hacer responde a una decisión propia o nos viene impuesta de afuera. Repita. Repita porque eso se lo tienen que tener en cuenta muy varios. Exactamente. Es decir, el objetivo que yo me propongo viene impuesto de nuestro entorno, viene porque mi esposo me dijo, mira, estás un poco gorda. Porque el médico te dice. Porque el médico que tengo que bajar la hipertensión. O viene por un propósito interno de desplegar todo el potencial que Dios me ha dado con el cuerpo, que me ha dado con la manera de ser que Dios me ha dado o que la vida me ha presentado. Esa es la diferencia. El compromiso y la obligación nos llevan a acciones diferentes. Ay, me encanta. Ténganlo muy presente porque de ahí se desprende el tiempo y el éxito del cambio que vos quieras hacer. ¿Dónde pones tu acción? ¿Dónde pones tu compromiso? ¿Y si es porque vos lo querés o porque los otros te dicen? Y todo se construye con la autoestima. Volvemos al tema anterior también. Por supuesto. Porque una autoestima sana propicia que tengamos metas altas para nosotros mismos. ¿Por qué no vamos a poder tener el cuerpo que queremos? ¿Por qué no vamos a poder usar la ropa que queremos? ¿Por qué no vamos a poder movernos? Tener calidad de vida. Eso. Hay muchos que ya hasta ni sueñan con el peso de antes. Porque a veces no se puede. Pero es tener calidad de vida. Hay una cosa que tampoco debemos olvidar. Y muchas veces a mí me lo han dicho. A mí, en forma personal. No hay que privilegiar tanto la forma del cuerpo. El cuerpo, pues caramba. El cuerpo es el medio con el cual mostramos quiénes somos. No solamente somos un cuerpo. Pero la primera mirada del otro está puesta en la parte física. El cuerpo comunica cosas. Totalmente. Y con el cuerpo vamos desarrollando la historia que queremos desarrollar en nuestra vida. O que podemos. Pero es un cuerpo. Y el cuerpo tiene un lugar de predominio. El cuerpo es el vehículo que Dios nos dio. Pero no todos los cuerpos son iguales. Y no todos vamos a tener el mismo modelo de cuerpo que esta sociedad nos impone. Pero sí la gran responsabilidad es sacar lo mejor de nosotros, de nuestro cuerpo. Y a su vez, tener calidad de vida. Porque eso es fundamental. Además, ahora se está poniendo mucho énfasis en todas las disciplinas. Absolutamente todas. Que tenemos que prestar atención a lo que nos pasa en el cuerpo. Las emociones. Sí. Los deseos. Todo se focaliza a través de las emociones en el cuerpo. Entonces, sentirnos seguras en el vehículo. En esta máquina perfecta. En esta máquina perfecta también nos va a conducir al logro de aquellos objetivos que nos fijamos para nosotros. Bien. Entonces, bueno, como para ya ir cerrando, el tema del compromiso tiene que ver con sus acciones. Lo voy a sintetizar de una manera breve. El compromiso, la decisión de querer bajar de peso, ¿es desde adentro? ¿Es un propósito que nos hemos fijado nosotros o estamos tratando de cumplir con otros que ven ese objetivo, pero desde ellos? Eso es una cosa importante. ¿Soy yo la que quiero lograr esa meta? Pues bien, ahí vamos a trabajar juntos. Ahí vamos a trabajar en la autoestima. Ahí vamos a trabajar en el compromiso. Y después, en otro video, vamos a trabajar acerca de las emociones. Porque las emociones también se localizan en nuestro cuerpo. Y también influyen en la manera en que nosotros vamos a abordar nuestros objetivos. El entusiasmo, la vitalidad, el deseo, la alegría, nos van a llevar a lugares diferentes a los que nos van a llevar a tener que hacer cosas por obligación. Porque me las han impuesto de afuera. Es decir, es un mundo importante en el de la construcción de la autoestima. Y creo que sería muy lindo que lo pudiésemos trabajar juntos.